¿Te dije alguna vez que te amo? Sí, 15 veces me lo dijiste en realidad. Ojo, me encanta que me digas eso, pero es... Es raro, ¿estás bien vos? ¿Qué pasó? Ah, ya sé. Él hace una receta compradora. ¿Otra táctica nueva es para que te perdone porque me plantaste? ¿Es eso? No, tuve algo más importante que hacer. A ver, ¿y qué es más importante que yo? Estuve con Hopi. ¿Era vos? ¿Así que Hopi es más importante que yo ahora? Estuve con Hopi del futuro. ¿Qué, viajaste otra vez? ¿Al futuro? Ella dice que es el presente. Pero sí, sí, viajé. ¿Qué hago? ¿Por qué no me avisás? Yo estaba acá a desconfiarse, tenía una pata en el bote, ¿entendés? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, no, no te puedo contar. Vos confía en mí. Yo te prometo que nos vamos a casar. Me pareciera a Maggi, ¿sí? ¡Un picnic! Cani me parece un poco broncho, ¿viste? Pero es simpático, dale. Apuré más porque tengo cosas que hacer, Gord. ¿Qué tenés, persona? ¿Qué te...? ¡Ay, qué celoso que sos! Sí, me parece. Vení, vení, vení. Ay, corto. Adelante de la gente, no, eh. Primero me soplás, alumna. Ahora me querés soplar a Tefi, ¿eh? No, 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 vení, vení. No, 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 vení, vení. Por eso. Te quiero, Cani. En serio. Aunque no parezca, te quiero mucho. Y a vos, Terita, también. Escúcheme, cuídense. Tenemos que estar más unidos que nunca. Está, está... Joder, está chistoso. Está raro. Venimos a unito, Tiago, que tenemos que ir a... Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. No se va a hablar. Cuídate, cuídate. Sí. 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 Sí.